A, E, I, O, U, queremos una escuela que sea como tú A, I, O, U, E, que sea pública y de calidad también A, E, I, O, U, queremos una escuela que sea como tú A, I, O, U, E, que sea pública y de calidad también Con la A empiezan palabras como amor Alegría, astronomía o ascensor Hay palabras que tienen más de una Cataplasma, mala hazaña y oso es una A, E, I, O, U, queremos una escuela que sea como tú A, I, O, U, E, que sea pública y de calidad también La E es importante para el ser Porque está en medio, como puedes ver Es un nudo que todo lo ata Es estricta, es esventa y es tirada A, E, I, O, U, queremos una escuela que sea como tú A, I, O, U, E, que sea pública y de calidad también La I es una letra increíble La I es una letra increíble Un palito con un punto imposible Que no la conozcas es poco probable Es inusual, es inimaginable A, E, I, O, U, queremos una escuela que sea como tú A, I, O, U, U, E, que sea pública y de calidad también La O es como el sol Es redonda, igual que una col Es original, también es ovalada Esta letra es simplemente una pasada A, E, I, O, U, U, E, que sea pública y de calidad también La U es una letra singular La oirás cuando oigas al dobo aullar Es universal, es única, es así Y a mí me gusta como te gusta a ti A, E, I, O, U, queremos una escuela que sea como tú A, I, O, U, E, que sea pública y de calidad también A, E, I, O, U, U, queremos una escuela que sea como tú A, I, O, U, U, E, que sea pública y de calidad también 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 La O ES Volante